Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto y le doy gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo. El Señor nos permitió estar también, ahora que fue el congreso con los pastores, el desafío del ministerio aquí en Houston y también fue de mucha bendición. Yo oía como algunos pastores decían, ¿verdad?, que veían un corazón de siervo en muchos de ustedes. Y le doy gracias a Dios por eso, porque es una iglesia que sabe servir al Señor de corazón. Y se ve reflejado en el amor que le dan a las personas cuando están visitándoles el servicio, ese corazón hospedador que tienen. Así que el Señor siga bendiciendo a cada uno de los servidores de esta iglesia, el Señor siga bendiciendo a sus pastores, porque sabemos que parte de todo esto es la enseñanza que recibimos de parte de los hombres y las mujeres que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que, Pastor David, gracias Mireya, muchas gracias por el cariño, por la confianza y por invitarnos una vez más a estar aquí compartiendo con ustedes la Palabra de Dios. Y gracias también a ustedes por estar aquí este día. El día de ayer estuvimos con los jóvenes, con los chicos y pasamos un buen momento con ellos. Están contentos, están con un corazón dispuesto, vimos corazones quebrantados, vimos cómo había corazones que estaban siendo también confrontados con la Palabra de Dios. Así que, papás, ahora ustedes tienen un gran trabajo. Sí, porque eso son unas pocas horas, son solo momentos, pero en realidad los que tienen que hacer esa obra y ese trabajo son ustedes. Ustedes son los que tienen que pastorear a sus hijos, ustedes son los primeros que tienen que vivir en el Espíritu y caminar y andar en el Espíritu para poder enseñarle a sus hijos. Así que, esto solo fue un pequeño así anuncio para que se sigan esforzando en seguir ministrando la vida de sus hijos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas hablándonos, Señor, porque creemos, Padre, que tú sigues hablando hasta el día de hoy. Y que tú lo haces de muchas formas, Padre, pero hoy nos ponemos a tus pies, hoy nos sentamos a los pies del Maestro para recibir la palabra, la instrucción que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Padre, para que seas tú el que dé la gracia, el que dé la dirección en todo momento, Padre, y que tu nombre pueda ser exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Bueno, mi tema es cuando Dios guarda silencio. Muchas veces, hermanos, hemos oído en la palabra de Dios, hemos leído donde el Señor promete que Él nos escucha y que Él contestará la oración, ¿sí o no? Y esto es algo que sabemos, que el Señor nos escucha y que el Señor contestará nuestras oraciones. Pero también hay momentos en la vida del cristiano, en la vida de los hijos de Dios, donde Dios también guarda silencio. Hay tiempos donde muchas veces Dios permanece callado, pero eso no quiere decir que Dios no existe o que Dios ya no está, sino que Él está presente. Cuando nosotros venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo, Él viene a ser nuestro compañero fiel, Él está con nosotros todo el tiempo. Muchas veces Dios guarda silencio porque lo que Él quiere es que nosotros maduremos nuestra fe, porque Él quiere que crezcamos, porque Él quiere que aprendamos a esperar en Él. Pero siendo honestos, la verdad, cuántas veces en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, muchas veces decimos, bueno, Señor, yo estoy llorando, yo estoy buscando tu rostro, estoy clamándote de mañana, tarde y noche, pero no contestas mis oraciones. La verdad, yo creo que siendo honestos, a muchos nos ha pasado eso por la cabeza. O muchas veces decimos, Señor, pues es fácil confiar en Ti cuando nos va bien. O a lo mejor no lo decimos, pero sí lo pensamos, porque esa es una realidad. Cuando estamos en tiempo de bonanza, es fácil confiar en Dios. Pero cuando nos empieza a ir mal, cuando tú hay una oración que tienes ya durante meses o años y ves que no es contestada, muchas veces empieza a venir a nosotros la duda. Es fácil creer en Dios cuando tenemos pruebas a corto o a mediano plazo. Pero, ¿qué pasa cuando tu prueba es a un largo plazo? ¿Qué pasa cuando vas al doctor y en el doctor te dicen, estás desahuciado? O te dicen, lo que tú tienes no hay cura. No es lo mismo que nos caigamos o una cirugía y salimos y sabemos que en dos, tres meses todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estamos escuchando o lo que estamos recibiendo no es para un corto tiempo, sino es a largo o a plazo? Y quizá muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿qué no me escuchas? Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué no oyes mi clamor? Bueno, pues hoy vamos a aprender a cómo vamos a poder sobrellevar esos tiempos donde muchas veces vemos que la oración no es contestada en el tiempo o de la manera que nosotros esperamos. Aprender a sobrellevar esos tiempos cuando Dios guarda silencio. Y que a lo mejor muchas veces venimos o tenemos muchas preguntas dentro de nuestra mente y en nuestro corazón. A lo mejor, no sé tú cómo vengas hoy o los que nos están escuchando, no sé cuál es tu situación, pero quizá tú dices, bueno, sí, sí creo en Dios. Pero estoy enojada, estoy enojado, estoy desesperado. Sí, sé que Dios es amor, sí, yo sé que Dios es todopoderoso, sí, yo sé que Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Pero entonces, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué Él no evitó que mi hijo muriera? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué no evitó que mi esposo se fuera de la casa? ¿Por qué si Dios es todopoderoso no evitó que viniera esta enfermedad a mi cuerpo? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué permitió que perdiera todo? Cuando ustedes aquí constantemente vienen estas tormentas y que a veces vemos en las noticias y hay personas que pierden absolutamente todo, pierden su casa. Alguno de mis primos me comentaba, él vive aquí y él me decía, estaban recién casados y dice, Pau, perdimos todo, perdimos el auto, perdimos la casa, perdimos absolutamente todo, todo. No tenemos nada, estaba recién casado y su esposa embarazada. Y ahí es donde a veces dice, Señor, ¿cómo, cómo, cómo si tú eres Dios todopoderoso, ¿por qué no guardaste mi casa? ¿Por qué no le pasó a todos menos a mí, no? O podemos decir, Señor, ¿cómo, cómo vas a mostrarme tu amor o que tienes un plan amoroso para mí cuando me acaban de diagnosticar un cáncer en fase terminal, cuando me acaban de diagnosticar una parálisis permanente? Y decimos, Señor, ¿esa es parte de tu plan amoroso para mí? Uy, pues cuánto amor, ¿no? Porque somos humanos, porque esos son nuestros pensamientos. Quizá en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de desesperación, ¿te has escuchado o nos hemos escuchado muy similar a este profeta al que hoy vamos a hablar? Vamos a Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que este profeta dijo. Él dijo, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Este hombre era un hombre de Dios. Este hombre era un profeta de Dios. Pero este hombre estaba angustiado. Este hombre estaba triste. Este hombre estaba desesperado al ver la injusticia y la violencia que permanecía en la sociedad en la que él vivía. Y él estaba clamando a Dios. Él estaba diciendo, ¿cómo puedo saber que Dios merece toda mi confianza si no obtengo una respuesta de Él? Y muchas veces nosotros así pensamos. Si nosotros leemos toda la historia, todo el libro de Habacuc, nos vamos a dar cuenta cómo continuamente vamos a encontrar la palabra salvación. Salvación, porque en este libro un tema que continuamente se habla es que Dios siempre está obrando para salvación, para la salvación de su pueblo, para la salvación de sus hijos. ¿Sí lo saben? Hermanos, Dios siempre va a estar obrando para tu salvación, en todo momento. Pero para Habacuc, esto no parecía así en esos momentos que él estaba viviendo. Por eso él expresaba, Señor, te estoy clamando a ti violencia, pero no salvarás. No pareces ser un Dios que salva. Señor, estoy clamándote a ti sanidad, pero no me sanas. Entonces, ¿no pareces un Dios sanador? Estoy clamándote a ti por la provisión, pero no me llega el trabajo. Entonces, ¿tú no eres el Dios proveedor? Después en los versículos 3 y 4, dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surgen discordias. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Aquí lo que Habacuc está diciendo es, tengo un problema, tengo un problema de cómo, pues, Dios gobierna este universo, cómo gobierna esta tierra. ¿Qué pasa? Porque si Él es todopoderoso y Él gobierna todo esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no actúa? Y son preguntas que frecuentemente nos hacemos cuando estamos viviendo tiempos de injusticia, cuando vemos momentos difíciles en nuestra vida. Y muchas veces actuamos como diciendo, Señor, ¿cómo puedo creer en Ti? Si no haces lo que yo quiero que hagas, en el momento que yo quiero que lo hagas y como yo quiero que lo hagas. Miren, hermanos, a veces nos enseñan o pensamos dentro del cristianismo que el venir con preguntas a Dios es un error. O que hacemos mal. Pero ¿saben una cosa? No debe de ser así. Esas preguntas que nos hacemos son normales. Y el ir delante de Dios y abrirle a nuestro corazón, así como este profeta lo hizo, no está mal. Pero necesitamos ir a Él, a la fuente, a donde tenemos todas las respuestas. No se trata de que si estás pasando por una prueba, por una situación difícil, digas, ah, bueno, pues es que yo no tengo por qué preguntarle a Dios, Dios sabe de qué se trata. Y bueno, pues ya. Pero muchas veces no es porque realmente tengamos esa fe y esa confianza de que Dios está obrando para salvación, sino porque nos han enseñado, no, tú no preguntes, tú no le digas, tú recibe todo lo que viene de Dios. Y sí, pero no está mal ir delante de nuestro Padre con esa confianza y llevar delante de Él esas preguntas que tenemos, esas preguntas sinceras. Porque seguramente Dios te va a contestar. Dios va a hablar a tu vida. Por eso este hombre va con esa sinceridad y le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y por qué me haces mirar la opresión? Vemos aquí un diálogo entre Dios y su profeta. Vemos aquí un diálogo entre Dios y su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues acércate confiadamente ante tu Padre y lleva a Él todas esas preguntas que tú tienes y Él te va a responder, pero aprende a esperar en Dios. En algunas Biblias, cuando empezamos a leer este capítulo, dice la queja de Abacuc. Abacuc comienza derramando su corazón delante de Dios y diciéndole, ¡oh Señor, oh Señor! Esta frase está seis veces en el libro de Abacuc. Y este, ¡oh Señor, oh Señor! es un clamor, es una queja que viene este profeta a llevar delante de Dios. Es un hombre desesperado que dice, mis oraciones son fervorosas, mis oraciones van con un corazón sincero a ti, pero no haces nada, Señor. Aquí vemos cómo Abacuc está clamando, pero él no está clamando a Judá, que es el pueblo por el cual él está preocupado. Tampoco él está clamando a los babilonios o a los caldeos, quienes son los que Dios va a usar para traer juicio a Judá. ¿A quién está clamando Abacuc? A Dios. ¿A quién clamas tú? En los momentos de tribulación, de angustia. ¿Vas y le clamas al Señor? ¿Vas y le clamas a Él? ¿O vas y clamas a los médicos? ¿O vas y clamas a los jueces? ¿O vas y clamas a todo el mundo? Menos al Señor. ¿A quién va Él? Él va al Señor. Yo no sé qué situaciones tú tengas a tu alrededor y a veces hay situaciones que nosotros vemos con nuestra familia, dentro de la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y son situaciones que nos llenan de dolor, que nos llenan de preocupación, pero ¿sabes una cosa? Esas situaciones que Dios está permitiendo que tú veas son para que los lleves en intercesión delante de Dios. No es para que te quedes callada o callado, cruzado de brazos y decir, bueno, Dios hará. No. Que seas un hombre, una mujer de intercesión, que se pare en la brecha para interceder por esa necesidad tan grande que estás viendo. Cuando Dios nos da ojos para ver, cuando el Señor permite que tú te des cuenta de las situaciones difíciles que hay a tu alrededor, lo que el Señor quiere es que tú te conviertas en un intercesor, así como Habacuc. Y que vayas delante del Señor con un ruego y con un clamor, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios es el único que en realidad puede hacer algo por todo aquello que te preocupa. ¿Qué te preocupa el día de hoy? Ocúpate en la intercesión. Intercede, llévale esa preocupación, llévale esa carga al Señor. Él va y le dice, oh, Señor. Él dirige su necesidad ante el Señor. Y él le dice, mira, está pasando todo esto, Señor, pero ayúdame. Vayan delante de Dios y díganle, Señor, ¿tú cómo ves el comportamiento de mi hijo? ¿Tú cómo ves la conducta de mi esposa, de mi esposo? Pregúntale a Dios. Oye, Señor, yo veo estas situaciones raras. Señor, dame el discernimiento. Dime qué es lo que está sucediendo en mi vida, qué es lo que está sucediendo en mi familia. ¿Qué es lo que tú me quieres hablar en medio de este tiempo de prueba, en medio de este tiempo de dolor? ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer con nosotros? Pero a veces preferimos no preguntar porque quizá la respuesta que Dios te va a dar no te va a agradar. Y dices, mejor prefiero hacerme como la que no veo. Muchas veces vienen con nosotros a consejería con situaciones difíciles. Ayer hablábamos con el pastor David y les contábamos ciertos casos. Y mi esposo le decía, ¿sabes qué? Pastor, hay momentos donde yo no sé qué consejo tengo que dar. Voy a Dios y voy al pastor Chuy Olivares. Y a veces le digo, oye, pastor Chuy, ¿qué consejo darías en esto? Porque de verdad, a veces hay situaciones tan difíciles en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, decisiones que tomar que se nos vuelan la cabeza, que como seres humanos nos quedamos cortos, no sabemos a lo mejor qué consejo es el correcto. Y Dios nos habla a través de su palabra o Dios nos habla a través de nuestros pastores. Pero también tenemos que ir delante de él y decirle, Señor, híjole, ¿qué pasaría si el pastor Chuy nos dice, pues no sé yo tampoco, Dani? ¿Qué tenemos que hacer? Ir con Dios y Él nos va a dar la respuesta. Ir con el Señor y Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ve delante del Señor y dile, Señor, yo no tengo fuerzas, me siento cargado, pero Tú eres mi refugio. Señor, ayúdame. Cuando estamos en momentos difíciles, nos preocupamos mucho, nos estresamos, podemos llegar hasta la depresión, luchamos con ansiedad, luchamos con tantas situaciones, pero muchas veces lo que necesitamos decir es lo que dijo este hombre, oh Señor, oh Señor. ¿Quieres saber cómo dirigir a tus hijos cuando se encuentran en esas etapas imposibles tipo la adolescencia? Pídele a Dios la guía, clama al Señor. ¿Quieres saber qué hacer para que el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa se vuelva al Señor? Clámale al Señor. Y ese modelo, tú se los estarás dando a tus hijos y a tu familia. Enséñales que ellos deben de ir ante el trono de la gracia confiadamente, sabiendo que su Padre les escucha y que su Padre les dará la respuesta, el auxilio, la ayuda y la gracia para poder salir adelante en los momentos difíciles y de prueba. ¿Quieres saber necesitamos buscar de Dios? Y así podemos seguir leyendo la historia de Habacuc y nos vamos dando cuenta cómo él pasó por muchas situaciones donde aparentemente había una indiferencia de parte de Dios. Pero, ¿saben una cosa? No era así, sino Dios quería que Habacuc aprendiera a escuchar su voz. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, clamemos al Señor y en Él encontraremos su respuesta. platicaba con un matrimonio que tienen una pequeñita. Ellos, en un principio, les costó mucho trabajo poder tener un bebé y después de muchos años tuvieron a su pequeña y antes de que cumpliera un año le diagnosticaron leucemia. Ellos servían en la iglesia un matrimonio fiel a Dios, fiel a su servicio, muy fervorosos. Les cambió la vida de un momento a otro por completo. Ella tuvo que dejar su trabajo, ahora su vida es el hospital, el hospital y llevan así muchos meses. En septiembre se cumple un año. Pero, ¿saben una cosa? Es tan hermoso ver la gracia de Dios sobre sus vidas y ver cómo en los momentos más difíciles donde ellos se quedan sin fuerzas, donde a lo mejor viene la duda. Después, cómo el Señor los levanta. Ella me decía, hermana Pau, a veces me siento sin fuerzas, a veces yo digo, Señor, si eres tan grande y tan poderoso, ¿por qué no sanas a mi pequeña? ¿Por qué si tú me diste a esta niña, por qué ahora está en esta situación? Dice, pero al mismo tiempo yo decía, Señor, yo un día clamé como Ana cuando no podía tener bebés y yo te dije igual que Ana, yo te voy a entregar este bebé, es tuyo. ¿Recuerdan Ana? Esa mujer, cuando ella anhelaba tener hijos, la esposa del Cana y tenía otra mujer, Penina, y Penina tenía hijos y se burlaba de Ana y Ana sufría y estaba triste y ella iba y delante de Dios y lloraba y tenía una gran tristeza, pero un día ella entendió y le dijo, Señor, si tú me das, yo te lo voy a dar a ti. En medio del dolor ella llevó una ofrenda delante de Dios, ofrendó su vida, su corazón, lo que más deseaba que era un bebé, dijo, te lo voy a dar. y en cuanto ese bebé nació, ella cumplió su promesa y lo llevó al templo, después de ser destetado lo llevó al templo. ¿Y qué clase de hijo tuvo? Un profeta, el profeta Samuel. Y esta chica me dice, cuando yo pienso en la historia de Ana, yo le digo, Señor, mi hija es tuya y ahí te pertenece. Dice, y en eso me fortalezco, hermana Pau. Qué hermoso, qué hermoso que en medio de Dios, en medio de la tribulación o de la prueba, tengamos toda nuestra confianza en Dios y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Él le dice, Señor, ¿no salvarás? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué? parece que no estás haciendo nada. ¿Saben una cosa? Dios no es olvidadizo. Dios no, nuestro Señor no duerme. Él sabe y se da cuenta todo lo que sucede a tu alrededor. Él lo sabe porque Él es omnisciente. Él sabe absolutamente todas las situaciones que tú estás pasando. pero necesitas aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a esperar en los tiempos de Dios. Aunque te sientas abandonado, aunque sientas que Dios no oye, Dios escucha todo. Dicen que antes de que abramos nuestros labios, Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Cuando su hermano Lázaro muere, cuando su hermano Lázaro enferma y van y buscan a Jesús. Pero Jesús no salió corriendo y se fue luego luego en el momento y dice la Palabra de Dios que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro que eran amigos, Él iba y comía en la casa de ellos, pero cuando Fony le avisaron está enfermo, Él no salió corriendo, Él siguió haciendo y después llegó, pero cuando llegó Él ya estaba durmiendo, Él ya estaba muerto y a lo mejor podrían haber dicho, pues si somos tus grandes amigos y si nos quieres tanto, ¿por qué no veniste cuando todavía tenía vida? ¿por qué no veniste en el momento que te fuimos a buscar? Y a veces así estamos, Señor, ¿por qué si eres nuestro Padre amoroso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no haces algo al respecto de mi situación, de esta necesidad? ¿Por qué no lo haces ahorita? ¿Vienes ya cuando mira? ¿Ya? no hay nada que hacer parece que no te importa lo que estoy pasando pero no fue así Jesús ya sabía que su amigo Lázaro lo iba a resucitar Él ya lo sabía pero fue en el tiempo de Dios con Job Job también enfrentó situaciones difíciles en su vida perdió a sus hijos perdió todas sus posesiones perdió sus siervos perdió sus tierras la mujer no la perdió y dijo ya es la que se deberían de haber llevado primero porque era tan necia no es cierto pero Dios no se equivoca Dios sabe por qué lo permitió pero dice la palabra que Job no pecó ni acusó a Dios de mal y cuando vamos seguimos viendo la historia de Job él termina diciendo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven parecía que Dios guardaba silencio parecía que Dios no hacía nada pero Dios estaba obrando y trabajando en el corazón de Dios porque Dios quería llevar a Job a otro nivel donde no sólo lo he oído sino donde ahora te he visto donde ahora he experimentado ese Dios grande poderoso que todo lo sabe y que todo lo puede no sé qué situación estás pasando pero Dios sí la conoce quién sabe cuánto tiempo lleva si a lo mejor ya llevas años años y las cosas cada vez se ponen más difíciles a tus ojos a como tú ves pero quiero decirte que Dios está trabajando y que Dios está obrando y que Dios seguramente está hablando a tu vida pero que tú quizá no has querido escuchar la voz de Dios mientras Abacú hacía tantas preguntas y estaba en toda esta lucha el Señor se le reveló Dios le dio a Abacú una perspectiva más amplia y eterna que lo ayudó a continuar y lo capacitó para hacer lo que Dios quería que él hiciera aún sin conocer todas las respuestas Dios está capacitándote Dios te quiere llevar a otro nivel de fe no sabemos cuál es el llamado que Dios tiene a tu vida pero si estás pasando cuando a veces Dios guarda silencio en estas situaciones ahorita vamos a ver hay otras cosas por las que también Dios guarda silencio pero en estas situaciones Dios está trabajando con la fe Dios está haciéndote crecer y madurar hay una familia en la iglesia que igual ellos nos platican la chica tiene en su cuerpo una enfermedad constantemente sufre de alergias se pone muy delicada mire ya la conoce y es una chica que Dios ha estado trabajando en su vida en su matrimonio en su familia y después de esa situación viene conmigo y me empieza a decir cómo se levantan contra de ella el vecino cómo tienen que salir casi huyendo de ese lugar donde estaban rentando porque el vecino intentó entrar a la casa abusar de sus chiquitas un hombre alcohólico y le dije ¿sabes una cosa? el avisado ve el mal y se aparta huye busca otro lugar no vuelvas a dejar a tus niñas solas porque un día este hombre malvado y perverso puede hacerle algo a tus hijas o puede hacerte algo a ti y salieron de ahí y están en esa situación y empiezan ahora en el trabajo de su esposo como él no se presta para hacer fraudes porque él no se presta para robar como sus compañeros lo hacen se están levantando contra él hicieron un complot para robarle un aparato que él usa en su trabajo y en las grabaciones en las cámaras se ve como llega una persona le habla y en lo que él está hablando con esa persona otra persona un joven llega y se lleva este aparato que es muy caro y saben cuál fue la empresa lo que decidió tú eres el culpable tú lo tienes que pagar te lo vamos a empezar a descontar y todo se va contra él y este compañero que es un fraudulento le echa la culpa y le dice mientras yo estaba allá adentro yo estaba trabajando él salió yo creo que él tiene algo que ver pero es porque este hombre no se presta a robar con él y empiezan a tener demandas y le dicen ¿sabes qué? que lo más probable es que hasta te van a correr y ella habla llorando y desesperada y yo le decía tranquila confía en Dios porque Dios pelea por sus hijos y Dios ve la injusticia que se está haciendo alrededor de ti de tu esposo y de tu vida pero confíen en el Señor manténganse firmes así si se quedan sin trabajo el Señor proveerá y viene otra y así muchas situaciones y yo hablaba con mi esposo y yo le decía oye mi amor hay que estar orando por esta familia ¿qué estará pasando? y mi esposo de inmediato me contestó y me dijo estoy seguro que Dios tiene para ellos un llamado y los está capacitando y los está preparando es eso Pau los está preparando para que aprendan a vivir en fe para que aprendan a poner a poner su confianza en Dios Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos que en medio de las pruebas y de las tribulaciones en medio de las situaciones difíciles donde Dios guarda silencio Él nos está capacitando para enfrentar situaciones mayores que vendrán a nuestra vida o situaciones menores que vamos a decir no esto ya después de todo lo que le pasó a Job si se le moría un becerrito él ya no lloraba en un momento perdí todo el Señor lo capacitó y no solo le quitó todo después le dio aún más de lo que él tenía volvió a tener hijos volvió a tener sus tierras el Señor lo bendijo grandemente Abacú aprendió todo esto Abacú llegó a un punto donde él aprendió a adorar a Dios aún sin entender lo que estaba sucediendo el Señor quiere llevarte ese punto hermanos que aprendas a adorar a Dios en medio de la adversidad aunque tú no entiendas y no comprendas lo que está pasando que de tu boca siempre siempre salga la adoración pero ahora vamos a ver también en qué momentos Dios guarda silencio Isaías 55 versículo 6 dice así buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca abandone el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos dile al que está junto de ti busca a Jehová busca al Señor y después vamos a Salmos 83 1 y dice así oh Dios no permanezcas en silencio no calles oh Dios ni te quedes quieto ¿saben? Dios siempre ha estado hablando a los hombres Dios siempre ha estado hablando a sus hijos y Dios también ha estado hablando siempre a los hijos de Dios y a los que no son sus hijos a los que practican el pecado a los que viven en iniquidad y a los que viven conforme a su palabra Dios siempre ha hablado Dios habló a los hombres en hebreos dice que hablaba a los profetas y ahora Él nos sigue hablando amén el pastor ha hablado de que Dios sigue hablando hasta el día de Dios 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 nos puede hablar a través de su palabra Él nos puede hablar a través en la oración en la alabanza Dios puede hablar aún o por hombres y mujeres de Dios y darles una palabra profética también Dios se sigue moviendo de esa manera pero esa palabra profética tiene que estar en orden con lo que la Biblia dice es así y Dios cuando da profecías por lo regular es una exhortación una palabra de aliento pero no para hacerte famoso y llevarte a darte todo lo que tu carne quiere no eso no eso no es como Dios habla su palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas su Espíritu Santo es el que nos guía su Espíritu Santo es el que nos enseña nos redargulle nos convence de pecados su Espíritu Santo nos ama pero debemos de saber que así como en la antigüedad Dios hablaba también Dios hizo silencio por muchos años por muchos años el Señor guardó silencio y saben por qué porque pecaban porque estaban contristando al Espíritu Santo quizá Dios ha guardado silencio en tu vida y a tu familia porque has contristado al Espíritu Santo aquí vemos leímos como el salmista dice clama al Señor y le dice no guardes silencio por favor no calles ¿cuántos reconocen que necesitan escuchar la voz de Dios yo necesito escuchar la voz de Dios para todo para todo necesito su guía Jesús siempre quiere hablarnos Jesús siempre quiere dirigirnos dice su palabra mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen ¿cuántas ovejitas del Señor hay aquí levanten su mano? pues si son ovejas del Señor escuchen la voz de Dios pero llevo años meses sin escucharla ¿será que has contristado al Espíritu Santo? ya vimos la primera parte porque a veces Dios guarda silencio pero ahora estamos de este lado y tenemos que poner ese equilibrio no no siempre no siempre es porque Dios quiere aumentarte la fe o está trabajando en tu carácter también muchas veces es porque hay pecado en tu vida que fue lo que pasó en la vida de este salmista en la vida de David vemos en la vida de David momentos muy muy difíciles ¿cuáles creen que fueron los momentos el momento más más difícil en la vida de David a ver alguien de aquí que mencione algún momento difícil en la vida de David ¿sabe? ya dio la respuesta era lo último ese fue el momento más difícil ¿sabe? no fue cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él y quería matar a su padre no aunque fue un momento difícil pero ese no fue el momento más difícil ¿saben cuál fue el momento más difícil para David? después de que él pecó miren hermanos a lo mejor puedes perder a tu esposo se pueden levantar tus hijos contra de ti puedes tener alguna situación muy fuerte pueden pasar cosas muy adversas en tu vida pero si eres un verdadero hijo de Dios nada nos debe doler más que cuando pecamos y que el Señor deja de hablarnos pero pero se han dado cuenta que en estos últimos tiempos jóvenes adolescentes adultos ancianos pecan y pecan y pecan y así sirven y así ministran y así vienen cada ocho días a la iglesia y así levantan las manos y así traen sus ofrendas y así dicen Dios me habló y Dios me dijo cuando Dios ni te habla ni te dice porque estás en una vida de pecado si se han dado cuenta debemos de pedirle al Señor que nos ayude porque todos estamos vulnerables para pecar y en cualquier momento lo podemos hacer David era el nombre conforme al corazón de Dios David fue elegido por el Señor David ganó batallas porque el Señor estaba con él y él reconocía que era Dios el que peleaba sus batallas David fue escogido por Dios David fue escogido para reinar para gobernar pero en un momento se distrajo y cayó y pecó y después de ese momento Dios guardó silencio por eso es que él clamaba a Dios por eso es que él decía no guardes silencio necesito escucharte Salmos 32 3 dice mientras cayé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día ese gemir ese clamor no era ay Señor perdóname porque adulteré y no solo adulteré maté mentí ay me perdonaste tú eres un Dios amoroso ay qué tanto es tantito ándale perdóname Señor un corazón constricto y humillado tú no a veces hacemos oraciones tan falsas que después de que pecamos no somos lo suficientemente humildes para ir delante de Dios arrodillarnos y gemir y clamar como David clamó y gimió Señor perdóname por favor Señor perdóname porque contra ti solo contra ti he pecado ahora no solo se trata del pecado de adulterio mujeres nosotras muchas veces pecamos en la manera en la manera en como nos dirigimos a nuestro esposo muchas veces pecamos en la manera en como tratamos a nuestros hijos muchas veces pecamos porque mentimos muchas veces pecamos porque hay vanidad orgullo en nuestra vida porque somos idólatras porque hemos levantado dioses y hemos quitado a Dios y hemos puesto en primer lugar a nuestro hijo el trabajo nuestra figura mil cosas no nada más es el adulterio y varones es lo mismo para ustedes no solo es el adulterio hay muchas maneras de pecar contra Dios y de contristar a su Espíritu Santo transando mintiendo tratando mal a su esposa tratando mal a sus hijos pero el Señor quiere que vengamos delante de él con un clamor como David y que le diga Señor por favor háblame no hagas silencio no quiero que estés quieto ayúdame este hombre no podía ver la voz de Dios en su vida por un año él clamó a veces pecamos y con una oración decimos ya me perdonó así es ya recuerdan al profeta Elí que sus hijos constantemente pecaban y pecaban y pecaban dice su palabra que continuamente pecaban y Belí ay hijos míos dicen por ahí que ustedes estaban pecados pero hasta ahí no hacían más seguían pecando y el papá no estorbaba el pecado de sus hijos hasta los tenía ahí sirviendo primero primera de Samuel 3 1 dice el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí la palabra del Señor escaseaba en aquellos días las visiones no eran frecuentes Dios hace silencio cuando hay pecado hay maldad en tu vida ay es que por ahí tengo un pecado pero es chiquitito no hay pecado chiquitos ni medianos ni grandes pecado es pecado pero es que yo no sabía que eso era pecado bueno escudriña su palabra para que sepas cuáles son sus estatutos y cuáles son sus mandamientos y conozcas qué es lo que a Dios le agrada y no esta no es su palabra este es el celular porque no tengo aquí la Biblia pero escudriña su palabra a veces traemos la palabra en el celular allí en México a veces los recorridos son muy largos y yo les digo a los jóvenes y a las señoritas mientras vas a tu trabajo mientras vas a la universidad saca tu celular y léelo ya ahora es muy práctico a lo mejor no puedes llevar tu Biblia bueno saca tu celular vete leyendo en lugar de irte leyendo todo el chismógrafo del Facebook y del Instagram lee la palabra de Dios y ahí te vas a dar cuenta que es pecado y que no es pecado llega un joven y dice ay es que sabe que que yo mi novia ya me cortó ya no quiere salir conmigo porque se me ocurrió darle una nalgada y está muy ofendida yo no sabía que eso estaba mal hermana a Pablo y le dije o sea no sabes como dice la Biblia que debes de tratar a las jovencitas como si fueran tus hermanas bueno solo que pase si a tu hermana le agarras a nalgadas ¿verdad? dije pero respétala y a veces así dicen es que yo no sabía yo no pensaba pues es que no escudriña su palabra o a veces prefieres decir ay yo no sabía cuando bien que sabes ¿a poco? no sabemos lo que es bueno y lo que es malo no es un tema para niños de la iglesia infantil todos los que estamos aquí somos mayores de edad yo creo que entre los 10 11 años empezamos a tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo y lo que es pecado a través de la palabra a través de las predicaciones a través de la oración el Señor nos va mostrando lo que es pecado y lo que a Él no le agrada pero Elí dejó que sus hijos siguieran pecando no hizo nada y Dios guardó silencio ¿cuál fue el resultado para Elí? que en un día murieron sus hijos y murió Él también qué triste qué tragedia ¿recuerdan a Saúl? ¿quién escogió a Saúl para gobernar? ¿quién? Dios Dios estaba con él pero Saúl desobedeció no hizo caso a la voz de Dios y Dios dejó de hablarle lo dice su palabra en primera de Samuel capítulo 28 versículo 6 dice y Saúl consultó al Señor pero el Señor no le respondió ni por sueños ni por Urim ni por profetas en esa guerra contra Israel Saúl ¿por qué? Saúl perdió a sus hijos murieron y también murió él ¿por qué? porque Dios no habló porque Dios no leyó examínate ¿qué debes de hacer? ¿qué pecados hay en tu vida? porque te pasa como a él que el Señor no te habla ni en la palabra que estás que vienen los domingos y escuchas el sermón las predicaciones y el Señor no te habla y oras y Dios no te habla y lees su palabra y Dios no te habla y Dios no te habla y dices es que ya se le está quitando la unción al pastor porque habla y Dios no me habla a través de sus predicaciones a lo mejor Dios no te habla porque estás en pecado examínate sé honesto y si hay algo que tienes que quitar quítalo hoy mismo arrepiéntete pídele perdón a Dios clama al Señor como clamaba también el salmista clama de noche y de día Señor perdóname vuélveme a hablar dile Señor por favor no estés quieto Señor quiero escuchar tu voz pero necesitas arrepentirte necesitas buscarlo hasta que lo encuentres necesitamos escuchar la voz de Dios para saber cómo conducirnos y qué decisiones debemos de tomar ¿verdad que sí? Salmo 32 1 y voy terminando del 1 al 4 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdad en sequedad de verano un silencio todo el día clamando y gimiendo al Señor el salmista Salmo 32 5 dice mi pecado te declaré hoy quiere el Señor que confieses tu pecado dice y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado buscadle mientras pueda ser hallado Dios te está dando un tiempo para que le busques para que le clames y que le digas Señor perdóname reconozco mi pecado con razón todo esto está saliendo mal con razón estoy en una muerte espiritual estoy muerto porque he pecado pero hoy vengo como este salmista y me arrepiento y soy honesto y contesto aún ese pecado que para mí es chiquitito pero que tú lo aborreces cuando tú te arrepientas el Señor empezará a hablar a tu vida amén termino leyendo estos versículos de Euteronomio capítulo 30 versículo 1 dice así sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios versículo 5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y sigan leyéndolo a ustedes en su casa todas las promesas que hay para aquel que se arrepiente pero dice el Señor porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos esto es el versículo 16 sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella pongámonos de pie quizá estás en el desierto quizá has sido rebelde has pecado te has apartado del Señor pero hoy el Señor te dice si te arrepientes y de todo corazón pides perdón y te apartas y no vuelves a pecar más el Señor te perdonará y volverás a escuchar la voz de Dios ¿cuántos pueden decirle gracias Señor? gracias Señor gracias te damos por tu amor y por tu misericordia Señor gracias porque hoy tú nos has hablado en nuestra vida gracias porque aunque tú no respondas todas nuestras oraciones inmediatamente o en el tiempo que nosotros queremos hemos entendido que tú de todos modos nos escuchas que tú guardas silencio pero porque tú estás trabajando en nuestra fe en nuestro corazón y porque quieres que te conozcamos de una manera más allá que podamos decir de oídas te habíamos oído más ahora mis ojos te ven muchas gracias Señor porque ahora tendremos contentamiento viviremos en paz en quietud sabiendo que en medio de la prueba tú estás con nosotros y que en su momento tú responderás a nuestras preguntas o quizá habrá preguntas que nunca nos responderás pero entendiendo que tú siempre estás obrando en nuestras vidas para salvación pero Señor también te pido por todos aquellos hombres y mujeres aquí presentes y que nos escuchan que tienen tiempo de no escuchar tu voz porque han pecado Espíritu Santo que tú vengas a redarguir a convencer de pecado si fuera necesario y que hoy ellos puedan venir delante de tu presencia con ese clamor con ese gemir realmente sentir ese dolor y reconocer que han contristado tu espíritu y que por eso ahora tú has guardado silencio a causa del pecado pero Señor tu palabra es hermosa tú eres hermoso Señor tú eres un Dios grande y misericordioso y también hoy tú nos has dicho arrepiéntete de todo pecado y volveremos a escuchar tu voz creemos en tus promesas porque tú eres fiel y verdadero porque tú no mientes pero porque también tú eres un Dios justo que no da por inocente al culpable gracias porque aún en medio de ese silencio vemos tu amor y tu misericordia tanto cuando estás trabajando nuestra fe como cuando nos confrontas con nuestro pecado porque si no fuera así quizá nunca cambiaríamos Señor y seguiríamos llevando una vida descontrolada pecando 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 pero nos amas tanto que en tu silencio quieres que volteemos nuestro rostro a ti y reconozcamos que te hemos fallado gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús amén muchas gracias hermanos gracias